O sea, voy por la carretera y me acabo de encontrar un jodido elefante en medio. ¡Qué puto miedo! Si me quedas con el niño pequeño, vamos. Se va a tomar café con San Pedro, pero... Pero rapidito. Este es el último tramo ya de subida a la Lion's Rock. Mirad que guapo aquí las dos tarpas del... Bueno, son las ocho y media de la mañana y estoy aquí en la tienda de la que supuestamente es la mejor de esta ciudad para reparar teléfonos, pero está chapada y me están diciendo que va a estar complicado, que habrán hoy. Hay algunas tiendas abiertas, pero me dicen que el confinamiento este, que algunas tiendas pues lo respetan y el drag no. Y al parecer las de móviles que no van a abrir. Empezamos bien el día. Bueno, pues al final llevo toda la mañana pateando, parece que han abierto algunas tiendas. Y nada, me han estado dando presupuestos y yo creo que voy a cambiar la pantalla otra vez, me la voy a jugar. Me van a poner otra pantalla de mierda, pero bueno, me han dado la mitad de precio que me la pusieron en Colombo. O sea que básicamente el otro día me estafaron con un chino. Pues ya estoy en el hotel de nuevo. Vuelvemos a tener teléfono, no sé hasta cuándo. Y nada, acabo de tender la ropa que he estado lavando porque tampoco hay lavandería disponible, he comprado unas provisiones porque hoy a las 2 empieza otra vez el maldito toque de queda. O sea, se puede salir a la calle y tal, pero cierra todo, está todo cerrado. Entonces, pues eso, he pillado promisiones. Y mañana, si Dios quiere, a las 6 de la mañana vuelve a la normalidad el asunto y podré coger el tren hacia Elda, que es donde me dirijo. Donde llevo dos días intentando llegar. Muy buenos días, tercer día en Candi. Vamos a intentar coger un tren ahora a las 8.45 en la estación de aquí. Pero me da que hoy tampoco va a haber trenes porque ayer me dijeron que seguramente hoy no haya porque a las 2 vuelve a cerrar todo. Pues al final no hay trenes tampoco. Madre mía, vaya momento he cogido para venir aquí. Así que me he venido al centro comercial. Estoy aquí, bueno, es esto que está aquí detrás. Estoy aquí refugiado. Pues supuestamente aquí alquilan scooters. Y nada, la idea entonces es mi cambio de planes. Voy para Sigiriya y Dambula, que es la roca mítica que se ven todas las fotos de Sri Lanka. Y estaré por allí 3 días chequeando. En principio iba a ir en tren bordeando por la costa, pero es que está imposible. No hay trenes hoy, no sé si los va a haber mañana. Así que nada, vamos a esperar que venga el paisano y llévanos la motillo. Bueno, mirad cómo está la cola para echar gasolina. Esta es la de las motos. Y por allí al fondo llega la de los coches que dobla la esquina y flipáis. Y estas de las que tiene menos gente, pero flipáis cómo está de peña, chaval. Celita. O sea, voy por la carretera y me acabo de encontrar un jodido elefante en medio. Tío, qué puto miedo. O sea, flipante. Vengo por la carretera y te encuentras aquí un elefante por el arcén. Tan pancho, chaval. Flip, paz. Bueno, me piro porque dicen que son bastante peligrosos y paso de quedarme cerca. Pero madre mía, chaval. Debe ser que hay un parque natural o algo aquí cerca. Y por eso está ahí el tío tan pancho. Acaba de cruzar la carretera y me he dado la vuelta para volver a grabarle. Pero vamos, ya me tiro porque paso de pasar más veces al lado suya. Bueno, chavales, bienvenidos a Dambula. Son las doce y media. Y nada, me estoy acercando a las cuevas y al Templo de Oro. A preguntar si está abierto hoy todo el día o si va a cerrar a las dos como tienen pensado en todo el país. Porque a las dos vuelve el confinamiento este. Así que a ver qué me dicen y os digo. Bien, al fin un poco de buenas noticias. Me han dicho que esto abre hasta las siete. Así que nada, he pillado la entrada y voy hacia arriba. Que pensaba que era una cueva, que estoy hacia abajo, pero... Nanay. O sea, llevo un buen rato subiendo. Y me está recordando un montón a lo del otro día, del Adam's Peak. Porque vaya palizón, colega. Pues estas son las Dambula Caves. Que están aquí emperiquitadas arriba del todo en la piedra. Y hay como cuatro entradillas y son pequeñas salas donde están los monjes dentro. Bueno, las estatuas de los monjes. Esta es la cueva de Dambula. Es como la primera parada que hay aquí en el templo. Y la verdad que me esperaba esto súper enorme, esta estatua, pero resulta que es bastante pequeña. Esta sala. Esta es otra sala del templo. Que la verdad que no se ve un carajo. Estos son monjes. Ojo, la verdad es que no hay ni píteres. Estoy completamente solo aquí. No hay ni Dios, la verdad. Aquí otro altar. Eso sí, cada dos metros, macho, hay un... Hay un buzón de donaciones. Pues esta sería la sala. Este es el portero de aquí del templo. El mono Amelio, chaval. Pues nada, ya me estoy pirando de aquí porque tampoco tiene mucho que ver. O sea, estás pintoresco el sitio porque son ahí con unos templecillos metidos en la roca. Pero nada, no deja de ser un sitio donde, pues eso, te intentan cobrar por todo. De hecho, me he metido ahora. Me han intentado vender pulseras, collares, que sí, la... La pulserita de la suerte. Cómo me flipan los monos, chaval. ¿Qué pasa, chavales? Está aquí toda la familia fiándome. Estos, como tengas cuidado, te roban la cámara, chaval. Estos monos, chaval, no me fío yo. Un pelo, mirad este aquí, callando. Este otro por aquí. Bueno, pues este es el camino porque me he metido mal. Y al parecer hay que cruzar ahora una carretera para ir a Sigirilla. Y al parecer esto cruza por el medio de un parque nacional. Así que... Vamos para allá a ver qué nos encontramos. Como vuelva a salir otro elefante, yo me cago vivo, tío. Porque vamos. Pues ya estamos llegando a Sigirilla. Esta es la entrada. Y es gracioso porque está llena de señales también de que... Cuidadin con los elefantes. Todo esto que está a la izquierda y a la derecha debe ser el parque nacional. Porque hay uno por aquí. No sé si es el de Minerilla. O no sé si porque hay bastantes. Pero... Allá delante debe estar la entrada ya. Pues esto es la entrada. Acabo de pillar aquí el ticket, que es el museo también. Y ya nada más llegar el palo, bueno, bueno. Para extranjeros, 30 dólares. Y para locales, no sé si son 50 ruedas. O sea, es casi gratis para ellos. Así que, pero bueno, igual que el Tag Mahal y que todos estos sitios. Así que nada, voy primero a la roca, a la Lions Rock. Y luego ya me meto aquí dentro. Ya nos han sellado la entrada. Esta es la entrada principal. Que cruza como el canal. Y aquí están los jardines y allá al fondo ya está la Lions Rock. Así que vamos para allá. Bueno, pues esta es la primera parada, que es el viewpoint número uno. Que está aquí nada más entrar a la derecha. Y nada, primeras vistas de Sigirilla. Ahí la tenemos. Y arriba está la Ciudadela. Bueno, una de las ventajas de venir a este sitio, cuando el país está en una profunda crisis, es que no hay turistas casi. Está completamente vacío esto. O sea, hay gente, pero muy poquita. Esto, en condiciones normales, debería ser una romería de turistas, para arriba y para abajo, bastante importante. Así que por lo menos, oye, ya que estoy puteado con los autobuses, los trenes, la comida, la gasolina, pues al menos los monumentos y tal, pues los disfrutan más. La verdad que me lo esperaba bastante más pequeña la roca, pero es tocha, ¿eh? No sé deciros ahora mismo los metros. Ya lo pondré ahí abajo en el vídeo, cuando lo investigue. Pero es grandecita, es bastante grande. De hecho, no sé si se aprecia en la cámara, justo en el medio, por ahí se aprecian unas escaleras, que debe ser como la ruta que te va llevando hasta arriba. Y luego por allí, por la izquierda, también. Aquí llegando a la base ya, te pone que para todos aquellos que no quieran subir o que no puedan, que abandonen y se tiran para la derecha. Y el camino sigue por aquí, así que debe ser una subida también curiosa. Y aquí, a la derecha de una cueva que hay por aquí, que está un poco apartada, ya te dicen que ni se te ocurra salir por aquí, que por la noche hay elefantes salvajes. Así que esto está plagado, como decía antes. Y esto os parece por si es una cueva con pinturas. Aunque yo no veo nada, bueno, sí, ahí arriba hay una inscripción. Vale, maravilloso. Está todo lleno de advertencias y ahora pone aquí que estés en silencio, que hay avispas. O sea, lo que más me hace falta ahora es que me pique una avispa. colega. Aquí uno se ha rendido ya y ha dicho, mira, yo me he hecho a dormir y paso de subirme para arriba. Bueno, aquí como os decía, ¿veis? Todo el camino sube por el lateral de la piedra y luego por esa escalera de caracol y allí me imagino que se meterá dentro de la roca porque ya no veo más sendero. Pues esta es la subida hacia una cueva que hay aquí arriba y te van subiendo por unas escaleras de caracol que, madre mía. De hecho, aquí se han llevado la verja. Como te descuides y me hagas con el niño pequeño, vamos. Se va a tomar café con San Pedro, pero... pero rapidito. Bueno, la cueva tenían unas pinturillas puestas pero poca cosa. Muy pequeñita y no dejaban grabar ni hacer fotos ni nada. No es mal que ponen que estés en silencio porque hay avispas que te pueden atacar y hay una familia aquí montando un escándalo y los niños gritando. Este es el último tramo ya de subida a la Lions Rock. Mirad qué guapo aquí las dos tarpas del... de León en la entrada. Y las escaleras ahí ya para arriba. Coronar. Mira, allí se ven los nidos de las avispas. Todo por ahí, está lleno. Lo que pasa es que yo no veo muchas. Debe ser que igual ahora porque hace bastante viento o igual es que no es época de ellas. Mejor, vamos. Y eso que está ahí enfrente es Pidrutagala que es la montaña desde la que se tienen las mejores vistas de Chiquirilla y a la cual me dirigiré después. Voy a echar unas fotillos ahí. Pues ya estamos aquí arriba de todo de Chiquirilla yo no sé cómo se apañarían para construir esto aquí arriba encima de este peñasco. O sea, pero estoy flipando para subir todas estas piedras y bueno, como el Machu Picchu y todo eso. Celita. Y flipáis el viento que hace aquí arriba de locos se va a molar la gorra y todo por ahí abajo están los cantines y a mano derecha está la piedra de Pidrutagala. Más información mautizulfo i que de no sé qué monos son estos pero me flipan la verdad están guapísimos mírame a los ojos y dime que me quieres mírame yo te canto ya estamos saliendo de aquí de seguir y ya y la verdad que me ha gustado el sitio muy chulo muy pintoresco merece la pena a ver se pasan repueblos con lo de los 30 dólares en comparación con lo que pagan los locales pero bueno el sitio está muy chulo las vistas desde arriba la verdad que son de 10 y los jardines y tal bueno los monos yo si veo monos siempre estoy feliz y muy chulo estamos subiendo a pitura en gala que es la roca desde la que se ve seguir ya lo suyo es subir en el atardecer o al amanecer pero bueno yo he venido a la hora de entrar a las 10 así grilla y no me voy a quedar todo el día por aquí esperando porque mi hotel está como unos 30 kilómetros de aquí así que paso vamos para arriba otra vez segunda subida del día y ya oye entre la de la subida el otro día si grilla ya tengo las patas macho de verse el calor pero bueno creo que merece la pena las vistas de arriba así que vamos para allá ya estoy aquí en la cima de pidura en gala otra cima conquistada hoy y estas son las vistas ahí detrás está seguiría lion's rock las patas chicas y las patas Bueno señores pues nos vamos ya de aquí de Piturangala con las fabulosas vistas de Seguirilla, esto no lo he enseñado antes, está aquí justo antes de llegar arriba a la subida hay un bud aquí tumbado y aquí ya empieza la bajada importante